En el próximo 7 de diciembre es el último día para inscribirse al Medicare. Con nosotros se encuentra el señor Denis González, subdirector del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Denis, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tienen que hacer las personas? Bueno, lo importante es saber, lo más importante es saber que el periodo de inscripción abierto termina el 17 de diciembre, o sea, un poco más de una semana. Bueno, comenzó el día 15 de octubre, pero como lo acostumbramos a veces a los hispanos, esperaba hasta el último momento para hacer lo que tenemos que hacer. Personas que reciben Medicare tienen hasta el 7 de diciembre para cambiar su cobertura si necesita cambiarlo. Y estoy hablando del plan médico, que sería la parte B o la parte C, y el plan de recetas, que sería la parte D. ¿Cuáles son algunas de sus recomendaciones cuando analizan este plan? Bueno, lo importante es que cada beneficiario ya debió haber recibido una carta de Medicare informándole del periodo de inscripción, diciéndole esto es lo que usted paga de prima y estos son los servicios que usted recibe. Si uno está contento con su servicio y con la prima, aún así debe revisar las opciones, porque es posible que pueda conseguir un plan que pague menos de lo que está pagando ahora. Y también es importante saber si su médico, el médico que usted va... ¿De cabecera? Exacto. Y el que a usted le guste, continúe en ese plan, porque si no continúe en el plan que usted tiene ahora, pues necesita cambiarlo a un plan donde ese médico va a estar participando. Si no es nuevo este plan, ¿quiénes califican? Bueno, necesita, como es Medicare, la edad 65 es lo mínimo. O sea, una persona menor de 65 a menos, y hay ciertas excepciones, pero lo más importante es tener 65 años o más. ¿No importan los ingresos? No importa los ingresos, no. O sea, que las personas que nos están viendo, que tienen 65 años, que quizás no tienen plan médico, pues tienen hasta el diciembre 7 para poder inscribirse en este plan. Bueno, principalmente ahora son los que tienen ya Medicare. Si usted no tiene Medicare... Es bueno aclararlo. Si usted no tiene Medicare, hay un periodo para inscribirse que son seis meses después de cumplir los 65 años. Y entonces así califica. Sí. ¿Por qué es que los latinos se tardan tanto en renovar el Medicare? Buena pregunta. Como no soy psicólogo, no le puedo contestar. Porque no es solamente con Medicare, es con todos, que siempre esperamos hasta el último momento. Pero es importante saber que tienen hasta el día 7. Y si no hacen, si necesitan hacer un cambio, o hacer algún cambio de opciones, tiene que serlo antes del 7 de diciembre, si no tiene que esperar hasta el año que viene. Por eso es que usted personalmente vino a Noticias Univision 41 para decirle a la gente en la casa que tienen hasta el diciembre 7 para inscribirse en el Medicare, ¿verdad? Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.